Ahí está grabando. Bueno, estamos acá. Acá, miren, pongo a grabar y ya me empiezo a poner nervioso. Casi cierro toda la reunión. Bien, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Me parece que no voy a entrar al único varón que tenemos en el grupo. Así que voy a decir bienvenidas a todas. La verdad, este es un año, bueno, como decíamos que empezamos en la virtualidad, pero tenemos una pequeña ventaja ya grabada por este sistemita que fuimos construyendo el año pasado con quienes las antecedieron en hacer el primer año de nivel superior virtual. Que acá, cuando ponga el video, acá arriba, les va a aparecer un enlace para ir a todo lo que se trabajó el año pasado. Entonces, para las que quieran curiosear qué hicimos, cómo lo hicimos, acá está el enlace. Les voy a poner dos situaciones importantes. Una fue la de principio de año, que nos tuvimos que empezar a conocer la virtualidad por primera vez todos. Y la otra circunstancia importante que tuvimos en Arte y Educación fue el Festival de Poesía. ¿Alguien les habló del Festival de Poesía hasta ahora? No, yo lo vimos en un enlace que habías mandado vos al grupo, ¿puede ser? Sí. Yo te comenté que habías sido muy creativo. Sí. ¿Y cuánta gente? ¿Pero vieron que había muchas profesoras? En la primera charla. Sí. Y es bueno, porque eso es un trabajo articulado que hacemos. Con las profesoras de literatura infantil, de un espacio de definición institucional, donde van a ser un montón de otras cosas. Pero en ese trabajo nos unimos todas. Y con las profesoras de taller de lectura, escritura y oralidad. ¿Sí? Que es una materia de primer año. Además lo hacemos. Primero A, primero B y primero C. Así que es sumamente interesante y se aprende muchísimo. Porque ahí van a tener que poner en juego los conocimientos de las tres materias. Esto es importante porque para muchas de nosotras es uno de los puntos que tienen que ver con la aprobación de la materia. Ahora, aunque sea feo, lo tengo que decir. Sépanlo. Esta materia se aprueba semana a semana. Encuentro por encuentro. Y es muy, pero muy difícil desaprobarla. Porque es una materia que se basa en el hacer. ¿Sí? Aunque sea virtual, tenemos un formato de taller. Acá les vuelvo a poner ejemplos de lo que fuimos haciendo y también lo van a tener abajo en la información de este video cuando lo suba. Entonces, es muy raro que a alguien que hace le vaya mal. Porque vos haces. Si entendiste todo al revés, bueno, te lo decimos. Te lo dice tu propia compañera. ¿Sí? La única manera de no aprobar esta materia es no hacer. Porque el que hace y no le queda bien, lo corrige, lo vuelve a hacer, lo practica, lo ayuda un compañero la mayoría de las veces. Ni siquiera llega a presentarlo con muchos errores. Y si tienen errores, no importa. Los corregimos, los hablamos. Y algunos los vamos a dejar. No es que hasta que está perfecto no terminamos. Siempre van a ser ustedes. También los que digan, bueno, hasta acá hago este trabajo. Y así pasó con el Festival de Poesía, que es una lista de reproducción de videos que tiene un montón de poesías ilustradas por ustedes, pero convertidas en videopoesías. Entonces está el que trabajó con plastilina. Acá estoy dejando entrar a alguien más. Está el que trabajó con plastilina. Está el que trabajó con muñequitos que lo fue moviendo. Está el que hizo dibujos. Está el que sacó fotos y las fue armando. Con las profesoras de los otros talleres. Les vamos a ir dando las pautas en el año. Pero acá es como que los pongo en contacto con la dinámica de la materia. Que tiene que ver con, bueno, en los talleres de lo que tiene que ver con prácticas de lenguaje, van a tener que leer bastante. Pero eso, en arte y educación, no van a tener que seguir leyendo. Van a tener que hacer. Hacer y volcar aquello que están leyendo en una producción artística. Por eso, el primer trabajo que tienen que hacer para seguir conociéndonos, pero desde el hacer, es el trabajo que les envié, que era este de puntos y líneas. Hasta la semana pasada nos conocimos escribiendo. Y les digo algo, una observación que hice. Y sigo admitiendo algunos, que bueno, después pueden ver el video de los primeros minutos y listo. Ustedes iban completando, y algunos de ustedes, cuando tenían que nombrar mujeres que hubieran sido importantes en sus vidas, o que les parecieran mujeres importantes, algunos nombraron a docentes que tuvieron, algunos nombraron personalidades conocidas, y algunos nombraron a sus mamás, y me parece reinteresante cuando uno encuentra en su mamá docente un ejemplo. Y yo también soy hija de docente. Y me parece muy lindo que uno reconozca eso, y muy sentido me pareció cuando lo leían. Pero había otras personas que pusieron, mi mujer es una mujer, y describían una mujer ideal. Y a eso les hago una pequeña corrección. Por eso está bueno que participemos, y que podamos ir conociéndonos de a poco. Que cuando ustedes nombraban a esa mujer ideal, era una mujer que podía ser cualquier mujer. No era una mujer, digamos, de carne y hueso. Ya sea que sea conocida por todos, o conocida por solo ustedes. Cuando nombran a una profesora que impactó en sus vidas, la conocen ustedes. Pero ustedes estaban describiendo una persona de carne y hueso. Con defectos, virtudes, algunos pusieron el nombre, otros no. Pero en algunos casos, y esto por qué se los marco, para que lo corrijan. Pusieron, la mujer que yo admiro, es la mujer que sale adelante con los problemas. Y me hacen una descripción. Pero no me están nombrando a ninguna mujer. Me están nombrando un ideal de mujer. Entonces, esto sería como un ejercicio. No es que yo les bajo la nota a los que no pusieron nombre y apellido, o a los que no pusieron una persona específica, porque estamos en el taller del ingresante. Pero sí se los marco para que cada uno revise de cuando hizo su respuesta, o su introspección de pensar qué mujer para mí es importante, si pensaron en una mujer que existía, o pensaron en una mujer que era una idea. A mí me pareció que en algunos casos pensaron en una mujer que era una idea, y no en una mujer real. Entonces, esas son las cuestiones que uno va corrigiendo. Nadie pensó mal, todos contestaron, y en ese sentido, a mí me sirve un montón, porque los voy conociendo. Y a ustedes mismos, los que tienen tiempo para entrar al campus del instituto, también, se van conociendo un montón. Pero bueno, eso era un detalle que les quería contar en relación a las correcciones. Cómo las vamos haciendo. Y en estos videos del Festival de Poesía, también tenemos nuestros encuentros de corrección cuando trabajábamos con Sonia Bernades, que es la profesora que ustedes tienen en el taller de lectura, escritura y oralidad, en el cual las correcciones eran un diálogo, donde todos aportábamos. Eso es bueno que lo tengan presente para que no tengan miedo en la materia. Ahora, algunos vi, veo, que empezaron a hacer el dictado de formas. Es ese trabajito que habla de puntos y líneas. ¿Y por qué pensaban que pasamos, que hacemos un ejercicio, un juego con puntos y líneas? Díganme ustedes. ¿Por qué les parece? Yo pensé que era más que nada para que cada uno use su creatividad y pueda, a partir de dos consignas, hacer algo. Sí, pensaste bien. Es para que usemos la creatividad, pero ¿saben qué? Es para enlazarlo con cosas que vamos a hacer después. Es para que usen su creatividad, pero también para que prueben que con estos elementos tan sencillos como el punto y la línea se puede hacer mucho. es para que exploren. Entonces, es una invitación a jugar con pocos elementos, pero a sacarle el mayor provecho. La idea es que cuando terminan el dibujo yo voy a inaugurar otro foro en el aula que tenemos de arte y educación para que puedan ponerlo, para que todos podamos mirarlo. Y también es una experiencia porque el dictado es igual para todos. Y vamos a ver si quedaron igual para todos los dibujos. Entonces, es una experiencia para que... Sí, puede ser que es ver más o menos cómo es lo que uno interpreta a lo que le dice por ejemplo a usted la profesora. Y sí. Y sí. ¿Y va a haber uno que esté bien y veinte que estén mal? No, todos van a ser creo yo iguales porque uno lo mira de diferentes... O sea, cada persona lo interpreta de diferente manera. Sí, pero a su vez, más allá de que lo interpreten de diferente manera, hay cosas que con la misma indicación las podemos hacer bien de muchas maneras. y eso es una de las características que tiene la enseñanza de la educación artística, que nos prepara y nos tiene que ejercitar para que justamente aprendamos a esto, que hay algunas disciplinas que se pueden hacer bien de una manera. Por ejemplo, yo estoy leyendo el nombre de Verónica y Verónica lleva tilde en la O. Si yo escribo Verónica sin mayúscula y sin tilde en la O, me va a sonar mal el nombre. Si escribo Verónica con B larga y con K en vez de con C, me va a sonar mal. Porque la ortografía tiene reglas que todos tenemos que respetar para entendernos. En las artes visuales y en las artes en general, tenemos un montón de reglas, pero también tenemos un montón de posibilidades de resolver de diferentes maneras. y eso es muy interesante y es un ejercicio que podemos hacer los adultos que pueden hacer los chicos y de paso los invito si quieren compartirlos los que tienen hijos, sobrinos, hacerlo. Porque es muy divertido ver cumpliendo las consignas cuántas cosas diferentes pueden salir de nuestra producción. ¿Se animan a hacerlo? ¿Sí? Sí. Y algo más les quiero comentar. Nosotros vamos a entrar en feriados. Estamos en Semana Santa, tenemos jueves y viernes. Yo entre hoy y mañana les subo el video y les aviso para que puedan ver todo lo que estuvimos hablando acá pero el viernes tengo ya programado un video sobre las Malvinas. No es obligatorio que lo vean es una invitación que les hago el año pasado nos dimos cuenta que muchas veces desde el arte se trabajaban las efemérides en las escuelas y que nos había quedado un poco olvidado con la pandemia los actos en el nivel superior. Entonces desde arte y educación hicimos algunas actividades que tenían que ver con los actos. Entonces también los invito el viernes estoy admitiendo a alguien más que se había quedado fuera a que puedan ver también cómo podemos plantear los temas históricos desde la mirada del arte y educación. Eso se los quería decir por si lo quieren ver el viernes porque justamente plantea esta cuestión de la historia de la estética de cómo se ha expresado la historia a través de los años y es una manera diferente también de encarar un acto escolar. ¿Quieren hacer preguntas? Ya estaríamos llegando de lo que yo les quería decir más o menos les dije todo. ¿Ahora ustedes quieren decir algo? Sí, profe una consulta yo no vi el video porque bueno aclaro que si tenemos datos no lo viéramos para no gastarlo igualmente mañana a mí ya me viene a colocar wifi pero sí puede ver el texto que te mandó con las consignas tenemos que responder las consignas y aparte lo que una compañera dijo del dibujo que señaló en el video puede ser solamente hasta hacer el dibujo hasta ahí porque solamente hasta hacer el dibujo tenés que hacer el dibujo según te guía en las consignas y después en nuestro próximo encuentro retomamos lo que sí les voy a abrir en el campus del instituto para que vayan subiendo esos dibujos y ya cuando ustedes mismos los vayan viendo van a decir cuántas cosas diferentes se pueden hacer con la misma consigna y están todos bien esa es una de las grandes características de educación artística que a mí me interesa enseñarles y tenemos todo el año para desarrollarlo lo dice un gran profesor que es Eisner que él dice que la educación artística nos da esa posibilidad de prepararnos para resolver situaciones problemáticas de la vida de diferentes maneras porque muchas de las situaciones que afrontamos en la vida no tienen una sola forma de ser solucionadas entonces él dice este espacio dentro de la educación dentro de la escuela primaria dentro del jardín dentro del secundario es buenísimo y tiene que ser valorado como tal porque nos ayuda a pensar diferentes soluciones para un mismo problema así que por eso es interesante este ejercicio porque desde una cuestión muy sencilla desde cómo ubicar un cuadrado un círculo y un triángulo lo podemos ver que cada una de ustedes yo estoy segura que va a ser algo pero re lindo y que ustedes mismas van a decir yo podía hacer esto no sabía sobre todo los que creen o las que creen que no saben dibujar mentira nos quedan cinco minutos así que anímense a hablar profe la consigna es o sea abierta puede usar media hoja o una hoja eso no importa eso no importa yo lo que recuerdo sí pueden usar la hoja como quieran pueden usar la cantidad de hoja que quieran y como quieran ustedes ¿qué materiales podemos usar? ¿cómo? ¿qué materiales podemos usar? los materiales lo único que a mí me importa para este trabajo es que sea hoja blanca y lapicera negra ¿para qué? para que no puedan borrar para que tengan que resolver para adelante no para atrás profesor yo lo hice con una microfibra negra porque la hoja negra no mandaba es lo mismo sí y si por algún motivo tienen todo azul y no tienen negro lo hacen igual porque la gracia es ese contraste y si no tienen hoja blanca y tienen hoja clarita lo hacen igual pero la gracia es hoja clara con línea oscura y si se equivocan lo ponemos igual y saben las veces que uno se equivoca pero rotundamente y de eso se aprende bien ¿les quedan dudas? no yo solamente quería preguntar si después lo teníamos que subir al campus sí al campus del instituto sí porque eso es un registro para ustedes un registro para mí y es como que todos nos vemos lo que hacemos todos y lo último que les cuento del canal nosotros ese video si se fijan es de 2016 lo hicimos una vez que nos habían cerrado el instituto por desinfección y no queríamos perder la clase con las alumnas entonces dijimos si ustedes quieren vamos a hacer algo hicimos algo fue interesantísimo y les decía por eso es de 2016 y cuando empezó la pandemia lo retomé porque dije si pudimos en su momento podemos ahora y después bueno lo subimos al campus y fuimos trabajando y fuimos desarrollando otras ideas pero bueno ese era como mi mensaje cuando hicimos ese ejercicio es decir si pudimos una clase vamos a seguir pudiendo y así fue y así fue y si miran lo que hicieron en el festival de videopoesía dicen qué maravilloso y se conocieron acá impresionante con todas las cosas que uno tenía en la casa por lo que se ve porque claro no se podía salir a comprar sí 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 impresionante así que y eso está en el canal y de hecho si quieren contestar una encuesta les dejé yo tengo mi teoría capaz que ustedes ya un poco la están percibiendo que es qué opinan de las redes sociales en la educación si ayudan o no ayudan así que eso si quieren contestarlo también lo pueden contestar queda en la pestaña de la comunidad lo buscan y lo contestan pero obviamente no es obligatorio es todo voluntario y bueno ya por mí las dejo seguir el día de actividad cualquier cosa bueno un beso grande y seguimos conectados gracias nos vemos y recuerden que no no molestan las dudas bueno gracias chau 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 chau